Radio Noticias 99.9 Viste como se trató de manera muy despectiva a comerciantes de esta localidad que habían participado en las reuniones diciéndole a que vienen los alcahuetes del intendente y también teniendo palabras muy desconsideradas con los efectivos policiales de esta comunidad que hacen un gran esfuerzo porque acá la policía ha detenido a los delincuentes y los que lo han dejado en libertad han sido los jueces y sin embargo estos señores que no... hay vecinos bien intencionados pero hay muchos que llevan la voz cantante que tenemos muy en claro que son activistas políticos que están viendo a ver qué rédito se lleva o ver qué mezquinamente que pueden hacer para poder tener un poquito más en lo electoral y me parece que eso perjudica a toda la comunidad de la costa Bueno, todos los vecinos que tengan dudas o tengan inquietudes para alcanzar yo siempre estoy dispuesto a reunirme con ellos no así con aquellos que están viendo como una actitud media de caranchera viéndome la desgracia ajena qué rédito me puedo sacar alimentándome del dolor de otros la verdad que eso le hace muy mal a nuestra comunidad y no me voy a sumar en esas actitudes Somos Radio Noticias 99.9 y no me voy a escuchar sin importancia subir este video no me voy a escuchar